Partemos las mañanitas, con mucho gusto y placer, pasamos el milagroso que siempre aboga por nos. Reunidos todos este pueblo, que vienen a saludar, despierta, Padre amoroso, milagroso y amaneció. Bendita sea la grandeza que el Señor nos concedió, que seas nuestro abogado ante el tribunal de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!